A las cuatro ovejas muertas se unirá esta otra. Las dentelleadas del lobo le arrancaron el cuello casi por completo. Otras dos ovejas más quedaron heridas tras el último ataque. Padecieron aquí por la mañana, unas matadas aquí a la espalda, otra ahí abajo, una de las que están ahí, las otras dos heridas con el rebaño. Harto de los continuos ataques del lobo, hace 25 años Lolo renunció a subir sus ovejas al puerto alto de Onís, en el Parque Nacional, para mantenerlas en estos prados cercanos a su localidad, La Roviada. Ahora se encuentra aburrido porque sufre el mismo problema. Lo irónico del caso es que los daños tienen lugar en una zona, la de Ibeu, en Onís, que la propia Administración Regional declaró territorio libre de lobos. O sea que es una vergüenza. Ni hacen batidas, ni hacen nada. Antes se mataba de fin de semana, jueves había batida, ahora no hay nada. El año pasado yo reclamé alguna batida, en algún daño aquí también, en mayo, hacia mediadas de mayo, y todo, nada. Sin respuesta ninguna. A cuenta de la amenaza del lobo, la producción lechera de las ovejas de Lolo, con las que produce el queso Gamoneu del Valle, se ha resentido de forma notable. La mitad, mitad por mitad. Ahí está Pavelo. Las ovejas están todas asustadas, son más andrellas, lo pastean bien, y nada, esto es un desastre. Impotente ante los daños, este ganadero denuncia además los retrasos a la hora de cobrar las indemnizaciones. Creo que fue hacia los primeros días de enero, o por ahí, unos daños ahí en un prado en Pedrosu, y bueno, de esos todavía no sé nada. Y los del año pasado los cobré hacia los últimos días de diciembre. A Lolo no le ha quedado otra que cerrar una finca con una malla alta para tratar de evitar nuevos ataques, pero no deja de reclamar que se lleven a cabo controles de forma urgente en estas sierras de Onís. ¡Gracias!